Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al bestiario de Shin, en el capítulo de hoy conoceremos una historia real del demonio que nos acontece en este capítulo, conoceremos un hada maligna y conoceremos una leyenda griega, por lo tanto comenzamos con Ochichi, Yaoya Ochichi era la hija de un vendedor de vegetales, nacida en 1667, su familia se refugia en un templo debido a los frecuentes incendios en Tokio, de la era Edo, allí conoció y se enamoró de un sirviente del templo llamado Kichizo, entonces Ochichi pensó que si ella empezaba otro juego, se podría refugiar más tiempo en el templo y quedarse con el chico que amaba, tristemente, su acto fue visto por otros y fue encontrada culpable y quemada viva como pastilla, tuvo mucha simpatía por el destino de la chica, principalmente por su edad, y su humo permanece hasta hoy día en el templo de Enjiji, y las personas todavía traen regalos como frutas y vegetales. Número 2. Lennansidge. Lennansidge se traduce como Hada Amante, estas hadas son muy hermosas que rondan pozos y lagunas en busca de humanos. Lennansidge era muy bien conocida por las personas de Irlanda como una hermosa pero peligrosa Hada. Su apariencia causaba temor en ciudades y villas, porque los jóvenes que eran escogidos como amantes de esta sobrenatural tentación estaban condenados a sufrir una muerte prematura. Los jóvenes de Irlanda que eran dotados poetas, artistas, músicos y escritores se convertían en el puro objeto de adoración de Lennansidge. Ellos no sabían que esta hermosa mujer era una poderosa cambioforma del otro mundo. De acuerdo con el folclore, Lennansidge pertenece a una raza mágica llamada Aos Si. Esta hada era una de las deidades más poderosas y se conoce en el folclore como Hada Reina, Banque, Campones y criaturas sobrenaturales del otro mundo. El misterioso espíritu solamente busca el amor de un hombre. Es muy fiel a sus jóvenes admiradores, ella los buscaba en secreto y se comprometían en una apasionada cita. Los jóvenes virtuosos que caían bajo el encanto de Lennansidge ya no podían ni comer ni dormir. Sus romances con el hada era una existencia torturante ya que se obsesionaban con ella. Desafortunadamente la obsesión con ella era tan insoportable que eso los volvía locos y eventualmente la murió. La crueldad de Lennansidge era tal que se llevaba las almas de sus amantes a las desconocidas tierras del Inflamor. Número 3. Lama. Similar a otras mujeres monstruos en la mitología grecorromana como las Empusai y Mormolikai, ellas se distinguen por su descripción como mitad mujer mitad serpiente. En la mitología griega, Lamia era la reina de Libia que se convirtió en una asesina de niños temido por su maldad. De acuerdo a las leyendas griegas, la diosa Hera masacró a todos los hijos de Lamia excepto Isila en venganza porque Lamia durmió con celo. La angustia por la muerte de sus hijos causó que se transformara en un monstruo que tomó venganza contra todas las madres robándole sus hijos y devorándolos. Zeus le otorgó el poder de la profecía como un intento de apaciguarlo. Su metamorfosis no es tan clara. Se dice que puede haber sido Hera que la convirtió en un monstruo o la angustia de que Hera matara a sus hijos o ella era una de las hijas de Hecate. Lamia tenía un vicioso apetito sexual que solo se comparaba con su apetito caníbal por los niños. Se le conocía también por chuparle la sangre a los hombres. Su don fue la marca de Sibis, el cual le dio Zeus. Sin embargo, ella estaba maldita a nunca poder cerrar sus ojos y así estaría por siempre obsesionada con la muerte de sus hijos. Entonces Zeus, mostrando piedad, Lamia le dio la habilidad de removerse y ponerse sus ojos a voluntad. Y por hoy va a ser todo, pero no quiero marcharme sin pedirles por favor que si les gustó este video, compartan, denle like, suscríbanse y comenten. Y va a ser entonces Game Over Porfa. ¡Gracias!